Creo que eso lo he dejado muy claro. Sí les ha incomodado un poco a muchos porque no estaban acostumbrados. Ahí en Puebla la política que se hacía era más bien politiquería, en el que solo se sentaban los grupos, hacían algunos grupos muy sectarios y de ahí no se movían. A partir de que estamos al frente hacemos una inclusión, dialogamos con todas y con todos y así es como los invitamos. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches, bienvenidos al programa Las Reporteras que la jornada de oriente difunde en sus redes sociales para todos sus seguidores. Esta es la transmisión número 100 que me toca encabezar de este programa que el equipo informativo de la jornada de oriente les acerca a través de Facebook y YouTube. Pero ya haciendo un recuento de todos mis compañeros, en realidad llevamos un total de 585 transmisiones del programa Las Reporteras. Y le doy la bienvenida en esta transmisión número 100 que me toca encabezar al dirigente estatal de Morena, Aristóteles Belmond, para que nos platique de toda esta confrontación interna que se está dando en el interior del partido con motivo del proceso de renovación de la dirigencia estatal y de los órganos internos de esta fuerza política de izquierda. Un proceso que no se pudo llevar a cabo por mucho tiempo y pues precisamente este año se pretende concluir para prepararse rumbo a la elección de 2024. Aristóteles, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte y agradecerles el espacio que nos brindan para justamente comentar cómo vamos en todo este proceso. Aristóteles se encuentra en la Ciudad de México donde sostiene reuniones periódicas para dar un seguimiento a todo este proceso interno. Y antes de entrar a la grilla, como se le conoce, me gustaría que nos contextualizaras cómo va el proceso interno, en qué etapa se encuentra. Pues fíjate que va avanzando muy bien. Nos cayó de sorpresa a muchos porque pensábamos que se iba a prolongar un poquito hasta finales de año. Sin embargo, el 16 de junio se emite la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Esta convocatoria pues estuvo revisada por los órganos internos del partido y es en el que se anuncia que por fin se hace la renovación. Quiero expresarles que desde 2015 no teníamos una renovación. Se hizo un intento en 2019, pero no se concretó y ahora ya estamos en 2022. A mí me parece que es un muy buen año, toda vez que faltan dos años para el 2024 y nos parece muy bien, muy sano que en este momento se tome la decisión. Y ya poco a poco la mayoría se ha ido convenciendo de que esto va a fortalecer a nuestro organismo político y yo también coincido con esa parte. Había algunos compañeros que al inicio les cayó un poco más de sorpresa y estaban un tanto reacios a entrarle al proceso. Pero es compromiso de todos y de todas los que hemos formado parte de este movimiento y del partido atender la institucionalidad y darle este buen cauce y seguimiento a este proceso. Aristóteles, ¿en quién notaste esta resistencia? Algunos grupos minoritarios, debo decirlo, que son prácticamente o básicamente los fundadores que decían que no estaba bien toda vez que se estaba violentando el estatuto. Daban sus puntos de vista muy válidos, sin embargo, se está dando cumplimiento a través de esta convocatoria, tanto a lo escrito en el estatuto como a lo mandatado por parte de la sala superior del tribunal. Entonces, me parece que estamos cubriendo todos los aspectos. Nosotros siempre hemos sido respetuosos y acatamos nuestros preceptos legales. Entonces, en ese ánimo, me parece que también ellos mismos se han ido dando cuenta que es necesaria esta renovación. Y, sobre todo, será un proceso histórico para el partido. Aristóteles, justamente fueron los fundadores quienes aseguraron que la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional ya enfrentaba diversas impugnaciones. ¿Qué sabes al respecto? Teníamos registradas hace unos días 15 impugnaciones. Eso es natural, es normal en un proceso como este. Sin embargo, quiero comentarte que confiamos en que vamos a salir adelante de este proceso. Habría que ver todavía cuántas más se suman y, sobre todo, ya durante el desarrollo de las asambleas, que serán el 30 de julio, quizá podría haber más. Sin embargo, confiamos que será un proceso muy democrático, incluyente, plural y que vamos a salir adelante para poder avanzar hacia lo que viene. Las tareas son más importantes de lo que viene. Esto solo es un proceso que viene bien en este tiempo y yo sé que entre todas y todos vamos a poder consolidar a nuestro partido. Son 15 impugnaciones a nivel nacional. ¿Hay alguna en Puebla? A nivel nacional. No tengo ahorita conocimiento que haya alguna en Puebla, pero a nivel nacional teníamos reconocidas 15. Aristóteles, hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante de Movimiento Regeneración Nacional y otros liderazgos de esta fuerza política, convocaban a los aspirantes, a los aspirantes al cargo de la dirigencia estatal, a dar a conocer ya sus aspiraciones, a confirmarlas, porque muchos entran en este juego de que, pues en este momento no me descarten, pero podría ser que sí me podrían tomar en cuenta. Lo que ellos opinan es que ya haya claridad, que ya haya definiciones. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues fíjate que sí, yo también coincido en que, así como se han mencionado corcholatas en lo nacional para los diferentes puestos, yo creo que en este proceso de renovación también es sano que compañeras, compañeros puedan levantar la mano a esta aspiración. Nada más que no dejemos de recordar que primero hay que pasar el filtro del tema de los consejeros, que eso es un tema obligado para todos y para todas. Una vez pasando este filtro, pues ya se podrá tener con mayor certeza por dónde o quiénes tendrían mayores posibilidades. Yo veo que esto, pues obviamente abona a nuestros procesos democráticos, el que se anuncien para conocerlos. Pero también yo he insistido muchas veces que tenemos que ser respetuosos del proceso los diferentes equipos. El propio gobierno del Estado no debe de involucrarse en este proceso. Me parece que es un tema 100% del partido y no tendría por qué involucrarse. Y los otros equipos al interior del partido también tienen que ser muy responsables para que sea un ejercicio puramente democrático. Eso es nosotros lo que hemos defendido durante tantos años, sobre todo porque venimos de fraudes electorales. Y nosotros no queremos que nuestro partido se llene de esas prácticas que tanto han dañado a nuestra democracia en el país. Y debemos de ser el ejemplo. Y qué mejor que haciendo un proceso en el que se incluya a todos, a todas, de manera libre, de manera consciente, de manera que haya mucha dignidad al momento de ir a participar en estos ejercicios. Antes de pasar al tema de la participación del gobierno del Estado en este proceso interno, me gustaría que aclararas a las personas que siguen la transmisión del programa Las Reporteras y en tu caso particular estarías buscando la dirigencia, mantenerte en el cargo a través de este proceso interno. Ya has dado algunos pronunciamientos, pero me gustaría que esto quedara claro. Claro, no en este proceso yo no voy a participar. Por supuesto que voy a participar porque estoy obligado. Soy de los fundadores, de los que ayudó a construir y que vienen caminando con el movimiento. Sin embargo, no para la dirigencia. No están mis planes, no es mi proyecto personal subirme al tema de la dirigencia. Tengo que estar activo, lógicamente, porque necesitamos fortalecer a nuestro partido, pero no es proyecto personal, el mío, en este momento, en participar para la presidencia del partido. Ya lo he dicho en otros espacios y aprovecho también el tuyo para aclararlo. Aristóteles, hablas de que haces un llamado al gobierno del Estado a que no se entrometa en este proceso de selección. Este mismo llamado se realizó el sábado pasado en una asamblea con motivo de la reforma electoral del presidente del país, antes Manuel López Obrador, que se realizó en Puebla y en otros estados del país de manera simultánea. Pero en particular la de Puebla, que fue encabezada por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, hace este mismo llamado a que el gobierno del Estado no meta las manos. ¿Esto es porque ya notan una intervención o por qué es esta convocatoria? Pues mira, el día sábado, como bien lo comentas, se acordó en las reuniones con el Comité Ejecutivo Nacional celebrar asambleas con el motivo principal de la reforma político-electoral que estará en discusión en las próximas semanas en el pleno de nuestro Congreso Nacional. Y aprovechando el tema de cuatro años del triunfo histórico, el primero de julio de 2018, en el que fue una fiesta democrática, y ahí aprovechamos un poquito para abordar otros temas de relevancia del partido, como es el tema de nuestra renovación. Y sí, hacemos un llamado respetuoso a todas las autoridades de los diferentes niveles y órdenes de gobierno, como lo es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, a que este proceso de Morena, que ha causado tanta expectativa, inclusive por otros partidos políticos que no tienen mucho de qué hablar y se cuelgan de este proceso que nosotros estamos llevando a cabo para hacerse notar, pero justamente hacemos un llamado no solo a los gobiernos, como bien te menciono, a que sean respetuosos del proceso interno, inclusive hacemos un llamado a otras fuerzas políticas a que no se inmiscuyan en temas del partido político a diferentes equipos, a que actúen con mucha responsabilidad. Es un proceso que debemos de sacar todas y todos de una manera muy limpia, muy transparente, pacífica y democrática, que eso es lo más importante. Ese es el llamado y ciertamente ese día tuvimos la fortuna de contar con el coordinador, que es un talento poblano, él está a cargo de toda la bancada en el Congreso, pero ese día decidió acompañarnos a nosotros y eso la verdad también lo resaltamos, porque habla de que se está trabajando en unidad en el Estado y así vamos a continuar con los diferentes grupos, dialogando con todas, con todos, tu servidor ha tenido esa oportunidad de dialogar con todas, establecer puentes de comunicación que hacían mucha falta desde el partido con los diferentes actores políticos en el Estado. Como tal, ¿hay injerencia del gobierno del Estado en este momento en el proceso interno? ¿La han identificado? No, 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 pero hacemos un llamado respetuoso en que nos ayuden a que se mantenga así, a todos los gobiernos municipales, inclusive también, que entiendan que este es un proceso del partido y que pueden participar muchos de ellos, por supuesto, porque son parte de, pero como ciudadanos, como militantes y como simpatizantes, de ningún modo que lo hagan con sus estructuras o su capacidad que tienen para estos casos. Nosotros estaremos haciéndolo, no solo desde Puebla, hacemos un llamado en todo el país que se conduzcan con la misma, del mismo modo. Justamente sobre estas estructuras, hay muchos liderazgos que han mostrado, han externado su preocupación, porque aseguran que la convocatoria no contiene los candados suficientes para impedir prácticas de acarreo. ¿Esto es así o si tú tienes identificados, ¿qué candados servirían para impedirlos si nos los pudieras compartir? Pues mira, en primera instancia, el proceso ya está en curso. Del 1 al 15 de julio se están registrando todos aquellos que tengan aspiraciones a ser parte del Consejo Estatal. En este caso, está previsto en la convocatoria que se seleccionará un listado final que tendrá que emitirse públicamente el 22 de julio, en el que por Distrito Electoral Federal habrá 200 mujeres y 200 hombres, es decir, un universo de 400 personas por Distrito Electoral Federal, y serán sobre este universo los que podrán ser votados. Entonces, aunque la participación el día de la Asamblea será abierta, no podrán participar o no podrán votar por uno que esté fuera de esta lista. Y esta lista, en primera instancia, estará siendo avalada por las comisiones al interior del partido y tiene que ser personas, fundadoras, militantes, que demuestren con trabajo, con evidencias documentales, que han estado totalmente en congruencia con nuestro proyecto, con la Cuarta Transformación, con el partido. Este es un primer filtro. En el segundo filtro, pues es que todos aquellos que lleguen a participar tienen que llevar consigo el formato de afiliación o reafiliación. Con esto, ellos están asumiéndose ya como parte del movimiento del partido, y esto también da una garantía de que serán ciudadanos, que nosotros en los recorridos que realizamos hemos notado, que dicen, oye, yo no me he afiliado porque está cerrado el proceso, y que ahora tendrán la oportunidad de sumarse. Nosotros sí hacemos un llamado a que no se haga un acarreo, a que no se haga de esta manera, porque eso definitivamente no ayuda al proceso democrático del partido. Y también estaremos observando desde cada una de las sedes en donde se realicen estas asambleas, que no se cometan esas prácticas. Eso nosotros lo condenamos, hemos estado en contra de ello durante tantos años, es por lo que hemos peleado, y no podemos cometer las mismas faltas. Ahí invito a todos y a todas a que sean responsables, a que sean congruentes y consistentes con lo que venimos, o en contra de lo que venimos luchando, y no caigamos en estas prácticas. En caso de que se llegasen a presentar, ¿qué protocolo tiene establecido el partido para hacerles frente? Simplemente estarán ahí dando capacitación a las personas que van a ir. Aristóteles, tenemos un problema para escucharte. Ok, ¿ahí ya me escuchas? Sí, perfecto. Te decía que sí se está haciendo la previsión de capacitaciones para que los compañeros que estén a cargo de cada sede, de cada asamblea, puedan en su momento levantar los incidentes necesarios y evitar estas prácticas, ¿no? Entonces nosotros creemos que con esto y las comisiones correspondientes estaremos solventando cualquier anomalía que se presente durante los ejercicios de las asambleas. ¿Una asamblea podría ser cancelada en caso de que una carrera se desborde y que el partido no pueda tener el control sobre este mismo ejercicio de participación? Pues sí, sí, definitivamente hay varios factores que podrían dar con esto. Sin embargo, para nosotros va a ser una fiesta democrática. Será un verdadero festival de la democracia porque es la participación de muchas ciudadanas que quieren este proyecto, que se van a sumar a esta causa porque la transformación es tarea de todas y de todos, no solamente los que fundamos el partido. El partido no es de nadie, el partido es del pueblo, es un instrumento que se diseñó justamente para que pudiéramos dar cabida a todas y a todos los que han simpatizado con el presidente, que son más de 30 millones en todo el país. Entonces, creemos que vamos a celebrar este proceso de esta manera. Aristóteles, en la asamblea del sábado, esta asamblea informativa sobre la reforma electoral, dio mucho de qué hablar a nivel local en Puebla. Principalmente desde Casaguayo, esta mañana, el gobernador hizo un llamado a Ignacio Mier, al coordinador de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, a no formar, bueno, él lo que asegura, lo que él interpretó, fue que se está formando agrupamiento, que fue un agrupamiento de políticos, que se están pronunciando en contra del titular del Poder Ejecutivo. No fue muy bien visto este ejercicio de participación que tuvieron el sábado pasado, en el que también hay que mencionarlo, estuvo Claudia Rivera Vivanco, la expresidente municipal de Puebla, otros diputados federales, también contó con tu participación. Y me gustaría preguntarte, ¿esta es la integración, la conformación de un frente contra el gobernador del estado, que es algo que se interpretó así desde Casaguayo? No, de ninguna manera. Mira, quiero ahí ser muy claro, fue un evento que se hizo de manera simultánea en todo el país. Tu servidor, al frente del partido en el estado, hizo invitación plural, incluyente, abierta, convocatorias como las que hacemos. Los que llegaron son los que han decidido de manera más firme apoyar la institucionalidad desde el SEM, desde el Comité Ejecutivo Estatal, el proyecto. Se invita a todos y a todas, sin exclusión alguna, sin embargo, muchos no llegan. Algunos por tareas, por actividades, por otros trabajos, otros porque definitivamente a lo mejor sí actúan bajo una consigna y no les permiten, pero eso ya es conciencia de cada ciudadano. Nosotros invitamos de manera abierta, está en nuestras redes sociales, lo hacemos a través de nuestros grupos, a todas y a todos. Yo voy obteniendo evidencia de estas invitaciones en el que no se excluye a nadie, no se deja fuera a nadie. Entonces yo creo que no es de ninguna manera el hacer un grupo o un frente, ¿no? Yo no creo que el gobernador crea que sea así toda vez que las convocatorias son abiertas, ¿no? Y yo te lo digo de manera personal. Mi obligación al frente del partido ha sido sentarme con todas, con todos, escucharlos, platicar, dialogar, ver las diferencias, pero sobre todo construir con base en las propuestas que tengamos, ¿no? Creo que eso lo he dejado muy claro. Sí les ha incomodado un poco a muchos porque no estaban acostumbrados. Ahí en Puebla la política que se hacía era más bien politiquería, en el que solo se sentaban los grupos, hacían algunos grupos muy sectarios y de ahí no se movían. A partir de que estamos al frente hacemos una inclusión, dialogamos con todas y con todos y así es como los invitamos. El día sábado ciertamente hubo algunos que los propios medios han mencionado que son opositores o detractores, pero yo no lo veo así. Yo creo que fue un ejercicio en el que se tenía que anunciar la reforma político-electoral, la celebración de los cuatro años del triunfo histórico en nuestro país y yo de mi parte invité a todas y a todos. Ya si no llegaron pues no pueden sentirse excluidos. Ellos bien saben si atienden algunos otros intereses que no sean los del partido, los del proyecto y bueno, pues eso es lo que nosotros por lo que nosotros estamos luchando para que no estos intereses personales o de grupo no se atepongan ante el proyecto principal que es el bienestar y la justicia social para todos los poblanos y todas las pobladas. Hubo otro pronunciamiento Aristóteles en torno a esta misma asamblea que provino del senador Alejandro Armentamier también de Morena quien señaló en una conferencia de medios que tuvo por la mañana ante todo este intercambio de declaraciones entre un grupo y otro que se debe de respetar la investidura del gobernador y que se le debe de reconocer como líder moral del partido. Llama la atención porque también se ha visto cercano a grupos más críticos al gobierno del estado. ¿Cómo se puede interpretar esto por parte del senador Alejandro Armenta? ¿Existe un doble juego por parte de él de querer estar bien con todos? Pues mira, yo creo que en Morena hemos ido avanzando en la unidad. No se trata de estar bien con todos, se trata de hacer buena política y eso habla de que nosotros como partido debemos de respaldar a nuestros gobiernos tanto el ejecutivo como el legislativo esa es parte de nuestras funciones y ellos a su vez también deben de respaldar al partido de eso se trata cuando ya eres el partido en el poder debe de haber una interlocución institucional sana siempre respetando las esferas yo no me puedo meter en las decisiones del ejecutivo ni del legislativo porque ellos tienen su función además de la gran responsabilidad de gobernar para todos y para todas entonces yo soy respetuoso de esa esfera de gobierno pero también el propio presidente de la república ha sido respetuoso del partido en el que no se involucra y eso es lo que debe de prevalecer en todos los estados que sepamos diferenciar algo a lo que no estábamos acostumbrados y en las viejas prácticas en la vieja política llevaba a mano el gobierno y no es así ahora si nos respaldamos si nos fortalecemos si hay comunicación pero siempre respetando las dos esferas que son distintas entonces a mí me parece que el llamado va a seguir siendo a la unidad a que todos ayudemos al presidente de la república ayudemos al proyecto de la transformación y en este caso pues damos nuestro respaldo al senador a todos los diputados y diputadas tanto federales como locales a nuestro gobernador pero también les pedimos que ellos den el respaldo al partido nosotros estamos haciendo un trabajo muy territorial cercanos a la militancia a los simpatizantes entonces también les pedimos que ellos nos ayuden con esa parte a que todos podamos colaborar porque todo lo hacemos al final por y en beneficio de la ciudadanía ¿Tú por qué crees que no se ha dado este respaldo por parte del gobierno estatal? Yo creo que sí ha habido este respaldo porque pues al final ellos están haciendo un buen trabajo en los diferentes órdenes de gobierno había dejaron un basurero los gobiernos anteriores los Moreno Valle los Peristas dejaron realmente Puebla destrozada endeudada y se ha ido avanzando en varios rubros yo creo que sí hay un obviamente nosotros somos un partido joven un partido nuevo que hemos ido madurando las diferentes experiencias que vamos teniendo y por eso este ejercicio que viene de la renovación es muy bueno porque aquí nos vamos a encontrar con la oportunidad de consolidar al partido de poder generar mejores cuadros que estén al frente tanto del partido y que ocupen los puestos de gobierno para eso hacemos política para que también se acceda a esos puestos de toma de decisión y lleguemos mejor capacitados y más fortalecidos entonces a mí me parece que sí ha habido ese respaldo y nosotros lo hemos mostrado en alguna ocasión ahí el gobernador este decía no conocerme sin embargo pues yo me muevo más en el territorio en las secciones en las juntas auxiliares que en medios de comunicación mi trabajo es totalmente con la gente y yo creo que sí ha habido ese respaldo por supuesto él al final viene de una de una extracción del partido de Morena y tenemos que fortalecernos de eso se trata hacer política ¿no? y si es posible la unidad yo ya noto una confrontación muy muy obvia entre entre los grupos de Morena principalmente Ignacio Mier y el que encabeza Miguel Barbosa ¿tú crees que si es posible? ya está muy próxima la la elección interna bueno estas asambleas distritales en las que se van a definir a los consejeros estatales y posteriormente a la dirigencia estatal ¿da tiempo para poder sanar se podría decir las heridas que pudieron surgir en estas relaciones? pues mira recordemos que la fuerza del partido la fuerza del movimiento está en su gente y es ahí donde debe de permear esta unidad donde debe de la militancia los simpatizantes comprender que este proceso es en beneficio de la mayoría de todos y de todas y yo creo que eso lo hemos ido construyendo muy bien eso es lo que a mí en lo personal mayoritariamente me interesa que tengan la información adecuada que sepan que pueden participar que son escuchados y que tienen las mismas opciones que cualquier otro en cualquier momento entonces yo creo que a partir de ahí si te puedo decir que se está generando esa unidad teniendo un partido también muy activo muy movido y quizá yo sí lo veo que posiblemente muchos otros compañeros que antes se resistían a sumarse al proyecto en común se han ido adhiriendo y yo veo buen ánimo para que el 30 no solo en Puebla yo creo que a nivel nacional vamos a llegar muy fortalecidos si hay algunos grupos algunos equipos minoritarios que se han resistido pero que también tienen que ir viendo y entendiendo que es la mayoría quien quiere este cambio dentro del partido quien quiere la renovación y en ese sentido yo te puedo decir podría decir que sí hay unidad porque recordemos que el partido es del pueblo Aristóteles en la asamblea también se estuvo presente junto a todos los liderazgos de Morena César Adi quien ha manifestado su interés de participar en este proceso de selección en política este tipo de eventos se podrían interpretar como un espaldarazo a su aspiración tanto de la dirigencia estatal que tú encabezas como de el grupo de Ignacio Mier y el de Claudia Rivera Vivanco es así hay un espaldarazo ya a la aspiración de César Adi es un compañero reconocido porque ha estado trabajando con las estructuras de los coordinadores en territorio y se ha desempeñado un trabajo institucional imparcial sobre todo equilibrado y eso es algo que hay que nosotros siempre yo en mis asambleas los invito para que nos acompañen para que la gente sepa que hay comunicación entre los diferentes organismos del partido y eso es muy sano en el mismo evento hubo algunos de los que nos acompañaron en la asamblea que corearon su nombre y yo la verdad celebro que así es corearon su nombre y yo la verdad celebro que haya estas aspiraciones de los compañeros sobre todo que son jóvenes y que ya llevan algún tiempo picando piedra yo lo vería bien pero no es el único hay más compañeras y compañeros yo los invito a que primero se pase el primer filtro que es el de las consejerías y una vez que que esté conformado nuestro consejo pues se revise quién podría tener las mejores posibilidades y no sólo porque cumplan con los te perdimos en este momento hay un problema de de conexión conectó me quedé en el tema de que hubo compañeros que ahí corearon el nombre me gustó si fue un apoyo natural o llevó porra porque también eso se da este pues la verdad yo creo que fue espontáneo fue espontáneo porque ahí de repente también me echaron una porra a mí le echaron una porra a demás compañeros es normal en este tipo de eventos en el que hay pluralidad pues llegan de diferentes simpatías y eso es lo que hay que celebrar insisto si hubiera habido más de los que invitamos seguramente también ahí les podrían haber este dicho pero esto primero es por pasos yo diría que vayamos avanzando en el proceso de las asambleas ya vendrá el congreso estatal y ahí se podrá definir sin embargo lo que yo te decía y sería insistente el perfil que decida levantar la mano tiene que además de contar con valores y principios un liderazgo una capacidad de conciliar que eso es muy bueno en política el que se vayan estructurando los diferentes grupos vayamos caminando juntos porque lo que está en juego será el 24 y nosotros tenemos el gran compromiso de quitarle a la link a Nayin ese desgobierno de la capital las cholulas toda la zona conurbada que ese es el reto del proyecto y tenemos que sacar a las mejores y a los mejores y para eso necesitamos una dirigencia que pueda sentarse y dialogar con todos pero por lo que me comentas es un perfil que tú ves bien el perfil de César Adi por el trabajo que ha realizado y lo que tú me expresas sobre el desempeño que ha tenido en el partido tú lo ves bien como posible dirigente sí sí a él y a muchos otros hombres y mujeres que podrían encabezarlo acuérdate que mi trabajo y lo voy a decir como tal es apoyar a todos los que levanten la mano para que tengan las mismas posibilidades nosotros garantizamos piso parejo desde el primer día por eso es que nos sentamos y dialogamos con todas y con todos y sobre ese tema me gustaría saber ya cuántos aspirantes van para la dirigencia estatal está el perfil de César Adi recientemente se destapó Socorro Quesada una gran mujer luchadora social y defensora de los derechos de los derechos humanos y la verdad es que también es un buen perfil fue diputada local por parte del PRD fue dirigente también de esta fuerza política siempre ha simpatizado con las ideas de izquierda pero quién más quién más ya está clara en su definición como aspirante a la dirigencia de Morena en Puebla pues es que los medios han sacado ahí varias opciones inclusive Abraham Quirós que fue candidato a la gobernatura que también es un académico de mucha trayectoria en algún momento habla el diputado Alejandro Carvajal que también es buen compañero no descartamos quizá a la propia exalcaldesa que es mujer sobre todo en este ánimo de estar apoyando a las mujeres a mí me parece muy importante que sean más mujeres las que levanten la mano porque recordemos que ahora con el reconocimiento de sus derechos que es muy sano para nuestra democracia deben de ocupar el 50% de los espacios de toma de decisión entonces celebramos esto quién más ha levantado por ahí la mano Carlos Hernández que es un ex candidato por el distrito 11 federal que es muy buen compañero también hay varios yo te puedo decir que en Puebla sobra talento hay muchísimas muchísimos que tienen la posibilidad este Gandur que es este muy bueno creo que actualmente está en el gobierno del estado pero hay varios y varias compañeras que podrían ser así es también se ha hablado de otros perfiles Agustín Guerrero Agustín Guerrero es un camarada histórico de la izquierda en el que está como yo no es de allá de Puebla me parece que él también es de la Ciudad de México pero al final la patria nos llama y la patria es desde la frontera de Tijuana la del norte la más alejada hasta la de Tapachula entonces cuando se tiene que hacer patria se tiene que hacer en donde se pueda y como se pueda entonces aunque no es de allá de Puebla él es de la Ciudad de México me parece como yo es un perfil que también ha estado en la lucha social y que entiende muy bien este proyecto yo no sé si sea militante si tenga una trayectoria en Morena como lo pide la convocatoria recordemos que es el primer paso si hay muchos y muchas que ya se sumaron pero ya se sumaron al final entonces si ellos pueden probar esta trayectoria ese compromiso pues adelante los que venimos ya de más años con el presidente muy bien definidos y que no hemos sesgado ni nada por el estilo pues vemos que sean o vemos bien que sean más compañeros y compañeras pero siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados Aristóteles por último ¿ha sostenido reuniones constantes con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional ¿cómo ve la situación de Puebla? perdón ahí se me mojó el teléfono no te prejustes ¿cómo ve el proceso interno de Puebla? pues mira es lo vemos bien porque insistimos nosotros estamos pensando en que en esta mitad de año de 2022 vamos a poder sacar este trabajo adelante ya para tener bien definido todo el comité todo el consejo no solo en lo estatal sino en lo nacional y eso nos permite llegar muy fortalecidos al 23 y al 24 en el nacional lo ven con muy buen ánimo el trabajo que se ha estado realizando en estos meses y yo creo que hay una expectativa de que se dé cumplimiento cabal a nuestra convocatoria pero sobre todo a que en esta renovación pues estén las mejores y los mejores que nos representen en el partido Aristóteles ¿algo más que desees agregar? no pues agradecerte muchísimo y de verdad que nos ayuden a la difusión de esta convocatoria para que la gente participe es la oportunidad de la ciudadanía a que emita su participación de manera libre de manera consciente y con mucha dignidad para cambiar la realidad de nuestro estado perfecto Aristóteles Belmont te agradezco mucho tu participación en el programa igualmente un saludo a todas y a todos muchas gracias también a todos los que siguieron esta transmisión yo los estaré viendo el próximo lunes en el programa Las Reporteras hasta luego saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!